Hola, hoy estoy acá para grabar un medio para Patricio Sarely Te quería decir que te amo, que sos muy lindo Y que la primera vez que te vi fue en el Vorteriz Afuera del Vorteriz porque no pude entrar porque no tenia plata para pagar la entrada Pero si, pero bueno, quizás más después pueda ir a verte, pero no Pero si, la primera vez que te vi, estabas re lindo como siempre Y espero que me estés bien y que no te falte nada Aunque a veces me pregunto y digo cuándo va a ser el día que te vea Pero bueno, quiero que sepas que sos muy lindo, que te amo y que vuelvas pronto de otro cuarto Porque sé que te fuiste, espero que vuelvas porque te atraves un montón y bueno Me pregunto, digo, cuándo va a ser el día que te vea de nuevo, pero bueno, todavía no Porque sé que no vas a volver todavía porque hay cuarentena y como no se puede salir por eso Pero quiero decirte que sos muy lindo, que te amo y que... La primera vez que... Claro, puedo decirlo, me da miedo La primera vez que me hiciste el amor fue muy lindo y... Me gustaría volver a hacerlo de nuevo Porque experimenté una vez que le quiero cobrar de nuevo, que ya... Pasaron... Y así como... De dos años por ahí... Y ahora que tenemos en total... Si te fijas, ya no puedo hacer más nada porque... Si sigo tenés, no va a ser peor, así que mejor no, porque si no va a ser peor... Pero bueno, quiero decirte que te amo, te mando un beso... Un abrazo, que estés bien y que... Espero que no te cuelte nada y que... Bueno... Gastón, te quiero mucho, te mando un beso... Y Guido, te mando un beso, vos también y te amo un montón... Espero que estés bien... Eh... Y bueno, eso y... Pa' todo el mundo estés, espero que estés bien... Y que no te cuelte nada... Y te quiero mucho, mucho, mucho... Un saludo, un saludo... Y ya... Un saludo... Un saludo... Gracias.